Estamos con Gary Chances, propestazo cacho de los Yankees de Nueva York. Gary, primero, ¿qué significa para ti esta elección? ¿Es la primera vez que te eligiste? No, esta es mi segunda vez. ¿Cuándo fue la primera? El año pasado. ¿Qué significa para ti esto? Bueno, es algo muy importante, que estamos todos los que la MLB piensa que somos el futuro y nada. Y me siento bien agradecido que me hayan elegido y a la organización que me eligió también. ¿Qué ha progresado Gary Sánchez en el 2016 para ti? Tiene una buena temporada ofensiva hasta el momento, ¿verdad que sí? Sí, pero he tenido buena temporada. Pero pienso que lo puedo hacer mejor y nada, y seguir trabajando todos los días. ¿Qué has mejorado tú? ¿Qué has mejorado más desde tu punto de vista? ¿Qué aspecto? Bueno, he mejorado la defensa, como también el bateo he hecho un par de ajustes también. ¿Qué ha hecho usted? Bueno, he tratado de estar un poco más corto a la bola y hacer un buen contacto cada vez que vaya. ¿Eso es para hacer más contacto? ¿Porque el poder está ahí? Sí, para poner la bola en juego. ¿Más consistencia? Sí. ¿Tú consideras que está listo ya para la Grandes Ligas? Sí, yo me siento listo para tener la Grandes Ligas. ¿Y qué días que te han dicho de esa posibilidad? Bueno, yo no me han dicho nada, lo único que yo... Tú me entiendes, mantengo trabajando fuerte para cuando llegue esa llamada, está listo. ¿Va a jugar en Dominicana esta próxima temporada? Sí, me dan el chance, sí. ¿Tiene la intención de jugar? Sí, quiero jugar. Gary Sánchez, Futuro Estrella 2016. Dos horas.